Música Señores y señores, el municipio de Tancagua, Chile. Estamos en Tegueira, que es una ciudad maravillosa, que está con un mar maravilloso. Y ahora estamos ya terminando nuestra actuación en un escenario maravilloso, al aire libre, con la gente fascinada con el trabajo que hicimos. Hoy día podemos realizar, mostramos parte de lo que es la cultura de la isla de Chiloé. Y después hicimos un trabajo sobre la cultura arapanuí, que a la gente le encanta. Música En Tegueira, Vamos bien, hemos tenido algunos pequeños percances, pero que hemos podido lograr superar teniendo un equipo muy compacto, donde si hay una pieza que falta, nosotros podemos incorporar a otra sin ningún problema. La idea es ser dadivosos. Cuando uno ve a un grupo, por ejemplo, la familia nos quiere mucho y van a estar siempre ahí. Pero también invitamos a las otras personas que conocen al grupo, que sigan, que nos acompañen, que nos apañen, porque esa energía que viene desde Chile, a través de las redes, poniendo sus comentarios, sus hashtags, eso nos va a ayudar porque los chicos, de una u otra forma este trabajo que es bastante cansador, nos ayuda desde ahí, con esos pequeños comentarios, y arriba es un dedito, les da una fuerza importante para que ellos sigan acá en este tiempo, que nos queda todavía largo. Así que los invito a todos y a todos a que nos sigan en las redes sociales para que muchos hashtags, muchos deditos para arriba, y ojalá, bueno, a la mayor cantidad de gente les guste esto que estamos representando a Chile y a Rancagua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!